¿Qué es el plazo para hacer cualquier tipo de reforma sobre el proceso electoral de 2014? Hay pláticas con todos los partidos, a nivel Congreso tengo entendido que también se están planteando algunas iniciativas, ya se presentó la equidad de género y no sé si vengan algunas otras más. Pero estamos dentro de los plazos, y repito, la Constitución Federal nos establece que a más tardar 90 días antes de que inicie la elección, es el plazo para llevar a cabo cualquier tipo de reforma legal o constitucional o técnica que afecte en el proceso electoral. ¿Es necesario? Si los partidos políticos lo consideran que es necesario, se haría. Si no lo consideran así, pues se seguiría con la misma institución existente.